Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual les vengo a enseñar a cómo poder configurar el equipo de la marca NEX modelo Kronos 1200 AC en modo repetidor. Vamos con el video. Antes de empezar debemos conocer que este modelo de extensor de rango va a tener tres modos de operación como le indica en su caja, puede funcionar en modo repetidor, en modo router y en modo access point. Nosotros en este video lo vamos a configurar en modo repetidor, pero si quieren el resto de modos de operación lo pueden encontrar en la descripción del video. Rápidamente vamos a abrir nuestra caja para conocer los elementos que tenemos en su interior. Este equipo es doble banda, es decir va a funcionar tanto en 2.4 GHz como en 5 GHz. Vamos a abrir nuestra caja y vamos a encontrar nuestro router. Vamos a proceder a retirarlo de su caja. Tenemos nuestro router o también el llamado extensor de rango. Tenemos un cable de red que nos va a servir para probar ciertos modos de operación o para conectar directamente nuestro extensor con nuestra PC. Y tenemos un manual o guía rápida de configuración e instalación para poder manejar nuestro equipo. Vamos a cerrar nuestra caja y la vamos a dejar a un lado. Como pueden observar, este equipo tiene sus antenas en las partes laterales. Es un equipo de dos antenas. Cada una de sus antenas tiene 5 dBi de ganancia. En la parte frontal tenemos la barrita con el símbolo de Wi-Fi que nos va a indicar la potencia con la que está captando la red Wi-Fi y también nos va a indicar si está repitiendo o no la señal ya que debe estar de color verde. Tenemos el LED de Power que nos indica que el equipo tiene energía o está conectado a una toma de energía. Tenemos el LED de Wang Olam que nos indica que tenemos conectado algún cable en estos puertos que están en la parte de abajo. Tenemos también el LED que nos indica que está encendida la red 2.4 GHz de Wi-Fi y la red 5 GHz de Wi-Fi. En la parte frontal también tenemos el botón de WPS que nos sirve para encender y apagar esta función. En la parte de arriba de nuestro router tenemos la etiqueta del producto. Esta etiqueta es súper importante porque nos indica el modelo, nos indica la versión, nos indica el usuario y la contraseña para poder acceder a la configuración de este equipo. En este caso nos dice que el usuario y la contraseña es admin. Nos indica la dirección IP por defecto para poder ingresar mediante un navegador web o la dirección de dominio para también poder nosotros ingresar mediante un navegador a la configuración de nuestro extensor de rango. También tenemos el nombre de la red Wi-Fi que se va a generar por defecto y la contraseña para poder conectarnos a esta red Wi-Fi que suele ser del 1 al 8. En la parte lateral vamos a tener un botón pequeño que dice reset. Este botón nos sirve para tenerlo presionado por más de 5 segundos. Si lo soltamos se va a borrar todas las configuraciones y el equipo va a quedar en cero. También tenemos una barrita que nos permite encender y apagar el equipo. Podemos cambiar de on a off. También tenemos en el otro lateral vamos a poder cambiar en esta barrita el modo de operación. Si vamos hasta la parte superior nos dice el modo access point. Si vamos al medio nos dice el modo repetidor y si lo bajamos por completo nos dice el modo router. Como lo vamos a configurar en el modo repetidor vamos a dejarlo justo en el medio. la flechita debe estar en el modo repetidor. En la parte de abajo tenemos la entrada para nuestro cable WAN. En este caso se utiliza para poder configurarlo en modo router. Tiene que el cable que viene desde el router principal entrar en el puerto WAN y tenemos el puerto LAN que nos sirve para dar internet a otros dispositivos mediante cable. Es decir una vez el repetidor esté funcionando vamos a poder gracias a estos dos puertos dar internet a dispositivos mediante cable de red. Listo. Una vez tenemos claro esto en el modo repetidor simplemente lo debemos conectar a nuestra toma de energía. Debemos verificar que esté nuestra barra en el modo on y la otra barra en el modo repetidor y lo vamos a conectar. Listo. Una vez lo hemos conectado se va a encender el LED power y también se van a encender la red wifi 2.4 GHz y 5 GHz. Vamos a esperar un par de segundos y ya vamos a poder realizar la configuración de nuestro extensor de rango. Algo importante que debemos conocer en este equipo es que nosotros lo vamos a configurar mediante nuestro navegador web y así en nuestro dispositivo móvil o en nuestra PC. Pero también ustedes lo pueden configurar mediante la aplicación de NEXT. Aunque yo no utilizo mucho la aplicación de NEXT porque no es tan estable como por ejemplo la aplicación Tether de TP-Link. Por lo tanto yo les recomiendo que lo configuremos mediante nuestro navegador web. Para entender en qué consiste el modo repetidor rápidamente antes de pasar a la configuración tenemos este router TP-Link el cual va a simular al router que tenemos en casa, es decir el router que nos deja la empresa que nos dé el servicio de internet. Pueden tener otra marca, otro modelo, otro color, eso da igual. El modo repetidor lo que hace es escanear todas las redes wifi que tiene a su alrededor. Va a encontrar la red que nosotros tenemos en casa con ayuda de la contraseña porque nosotros debemos conocer el nombre de la red wifi y la contraseña que vamos a repetir. Gracias a esa contraseña se va a conectar y este extensor de rango tal como si fuera una computadora, un teléfono, una PC, se conecta al wifi y va a tener acceso a internet. Y gracias a eso va a poder generar una nueva red wifi para este nuevo repetidor con su propio nombre. Pero también para las personas que por ejemplo no quieren tener una nueva red wifi se le puede colocar el mismo nombre y la misma contraseña de la red wifi principal así no tendrán dos redes wifi, solo van a tener una red la misma que siempre han tenido en casa pero ahora va a ser más extensa porque dos dispositivos van a estar generando una misma red wifi. Una vez tenemos claro esto, simplemente conectado a nuestra toma corriente vamos a irnos a nuestra PC. Lo primero que vamos a hacer cuando nos encontremos en nuestra PC es irnos al icono de nuestras redes inalámbricas o nuestras redes wifi, vamos a apagar las redes wifi y lo vamos a volver a encender para que se refresque y solo nos aparezca las redes que se encuentran activas. Vamos a buscar de inmediato la red por defecto que dice next y le vamos a dar en conectar. Nos va a solicitar un pin de 8 dígitos pero nosotros vamos a darle en la opción que dice conectar con una clave de seguridad en su lugar. Ahora vamos a ingresar la contraseña de la red wifi por defecto que se encuentra en la etiqueta junto a nuestro extensor de rango. En este caso me dice que la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a darle en siguiente, me pide un permiso para compartir con otros dispositivos, le doy que sí y ahora solo vamos a esperar un par de segundos a que se establezca la conexión entre nuestro router o nuestro extensor de rango con nuestra PC. Recuerden que este proceso también lo pueden realizar desde sus dispositivos móviles, simplemente deben irse a sus redes wifi. Se conectan a esta red por defecto next con la contraseña que tienen en la etiqueta del producto y una vez conectados van a abrir cualquier navegador web que tengan disponible, en mi caso estoy utilizando el navegador de Chrome. Pueden utilizar el que ustedes prefieran y seguir los pasos que realizaremos a continuación. Lo estamos configurando en este video en modo repetidor pero si quieren el resto de modos de operación lo pueden encontrar en la descripción del video. Listo, como pueden observar ya se ha conectado, me dice sin internet, esto es normal porque aún no lo hemos configurado y conexión segura porque esta red wifi tiene una contraseña. Ahora vamos a irnos a la barra de direcciones de nuestro navegador web y vamos a escribir la dirección IP 192.168.0.1 y vamos a cargar esta dirección. Vamos a ver, en el caso que no ingrese, lo que yo siempre les recomiendo es apagar las redes wifi, volverlo a encender y nuevamente conectarnos con la red NEXT. Vamos a esperar nuevamente un par de segundos y vamos a tratar de recargar nuestra página. Y listo, como pueden observar en este caso ya nos cargó la página con la dirección 192.168.0.1. También podríamos intentar ingresar con la dirección de dominio NEXT.setup. Vamos a probar con esta dirección que también nos recomienda el fabricante, puede que en algunos casos nos cargue, en otros no. Miren, en mi caso no se cargó. Y también por último podríamos probar también con la dirección nextwifi.com. Vamos a probar si tal vez con esta nos va a cargar la página de configuración y parece que no. Bueno, nos vamos a quedar con la primera opción, vamos a cerrar las otras, vamos a ingresar la dirección IP por defecto y una vez nos encontramos en esta ventana, lo único que vamos a hacer es seleccionar la parte que dice idioma o lenguaje y vamos a cambiarlo a español, en mi caso. Si ustedes lo quieren trabajar en inglés no hay ningún problema. Una vez hemos hecho esto nos pide el nombre de usuario y la contraseña. Estos datos los tenemos en la etiqueta del producto y por defecto el usuario y la contraseña son admin. Le vamos a dar en iniciar sesión y vamos a esperar a que nos cae. Algo que también les puede pasar es que, como en mi caso, al darle iniciar sesión simplemente no quiere ingresar, esto es porque estoy utilizando el navegador de Chrome. He tenido casos de ciertos dispositivos de la marca Next que tenemos que utilizar otro tipo de navegador, por ejemplo Next o también nos puede servir Internet Explorer o también podríamos probar Microsoft Edge que es el navegador de Windows. Voy a probar en este caso el navegador de Firefox y voy a escribir la dirección 192.168.0.1 y miren, nos ha cargado. Vamos a probar con el nombre de usuario admin, la contraseña admin y le vamos a dar en iniciar sesión y efectivamente con este navegador sí nos cargó esta interfaz. Esto quiere decir que en mi caso mi dispositivo no es compatible, no lo podemos configurar con el navegador de Chrome. Tuve que utilizar otro navegador. Les recomiendo Firefox para Next, suele ser el más efectivo. Ahora nos vamos a la opción que dice modo repetidor para verificar que efectivamente ya se encuentra en este modo, les debe aparecer en este primer recuadro la opción modo repetidor. Si les aparece modo access point o modo router quiere decir que su equipo físicamente está con otro modo de operación y ustedes tienen que deslizar la barra que les mostré al inicio del vídeo al modo en el cual quieren trabajar. Listo, vamos a seleccionar la red a la cual me quiero conectar, en mi caso mi red es Altatec Seguridad, selecciono la red y de inmediato me solicita que ingrese la clave de la red Altatec Seguridad. Voy a ingresar mi clave, voy a verificar que esté todo correcto y ahora voy a colocar el nombre para mi nueva red wifi, 5 GHz y 2.4 GHz ya que recuerden que este dispositivo es doble bando. Yo voy a dejarle por defecto que me dé estos nombres Altatec Seguridad 5G Extensión y Altatec Seguridad 2.4 Extensión, pero ustedes pueden modificar el nombre que ustedes quieran, eso ya depende de ustedes. Le vamos a dar en guardar y si nosotros ingresamos correctamente la contraseña de nuestra red wifi de casa en el recuadro que nos solicitaba, no vamos a tener ningún problema y este porcentaje al terminar de cargar simplemente ya nos va a indicar que nuestro dispositivo se encuentra configurado y al conectarnos a nuestras nuevas redes wifi ya vamos a tener acceso a internet, algo que también pueden hacer para las personas que no quieren tener dos redes wifi, solo quieren tener una sola red, pero que llega a lugares donde antes no llegaba solo a la red principal, pueden colocar el mismo nombre que tiene la red wifi de casa, en mi caso se llama Altatec Seguridad, yo pude haber cambiado el nombre de la red 2.4 GHz y colocarle el nombre Altatec Seguridad, tal cual se llama la red wifi principal, de esta forma ya no voy a tener una nueva red wifi, sino que voy a tener el mismo nombre, se va a mostrar una sola vez, pero va a llegar a lugares donde antes la red principal sola no llegaba, espero tengan claro esto y vamos a esperar a que termine de cargar, como pueden observar ya casi termina de cargar y una vez llega al 100% se va a desconectar de esta página y nosotros vamos a irnos nuevamente a nuestras redes wifi, vamos a apagar las redes wifi, lo vamos a volver a encender y vamos a conectarnos al nuevo nombre que acabamos de generar, miren que la red o el nombre NEXT desapareció y ya me aparece mi nueva red Altatec Seguridad 2.4 GHz extensión, sin embargo también tengo mi red wifi principal, esto es porque yo le coloque un nombre diferente, si yo le colocaba a esta red el mismo nombre de mi red wifi principal ya no me aparecía dos redes wifi, solo me aparecía una, muy bien voy a conectarme a mi nueva red de mi extensor, vamos a darle en conectar, me pide una contraseña, la contraseña va a ser la misma contraseña de mi red wifi principal, ¿cuál es la contraseña? voy a ingresarla, muy bien voy a revisar que esté todo correcto y le voy a dar en siguiente, me pido un permiso le doy que sí y ahora voy a esperar a que se establezca la conexión entre mi equipo y la nueva red wifi, listo como pueden observar ya se ha conectado, recuerden que la clave de la red nueva que está generando mi extensor ya sea la 2.4 o la 5 GHz, aquí no me aparece la 5 GHz porque mi PC no reconoce estas redes, solo reconoce redes 2.4 pero en sus teléfonos si van a encontrar las redes 5 GHz y la contraseña para conectarse a estas redes nuevas que acaban de generar es la misma contraseña de la red wifi principal que tienen en casa, en mi caso la misma contraseña de Altatec Seguridad, listo como pueden observar me dice conectada, esto quiere decir que ya tenemos acceso a internet, vamos a verificar si esto es verdad, vamos a irnos por ejemplo a nuestra barra de direcciones y vamos a escribir NEXT y como pueden observar ya me encuentro navegando por la página oficial de NEXT conectado a mi extensor de rango a mi nueva red wifi que acabo de generar, el proceso es súper sencillo, nada complicado, si tienen tal vez alguna duda o algún problema lo pueden dejar en los comentarios, si les gustó el vídeo no olviden dar like y suscribirse y nos vemos en una próxima, hasta pronto.